Volvemos a Escuela de Dragones y esta vez nos volvemos para quedarnos, pues siguen los vídeos diarios de este maravilloso juego. Ya sabéis que dentro de nada va a cerrar, así que estamos haciendo vídeo diario de Escuela de Dragones, con lo cual si no quieres perderte absolutamente nada, espero que te metas dentro de todos mis vídeos, des un like y te suscribas para más vídeos como estos. Dicho esto y todo el mundo suscrito, hoy vamos a hacer algo muy chulo y es que hace poco agregaron el nuevo Furia Luminosa, que lo iban a agregar en verano, pero obviamente como va a cerrar el juego y ya lo tenían listo, pues lo han agregado recientemente. Obviamente este dragón lo podéis conseguir todo el mundo básicamente porque todo se ha regalado, pero también hemos regalado 3.000 gemas que tengo yo ahora, no, se regalaron 7.500 gemas. Y diréis, oye Mortis, ¿cómo puedo conseguir más gemas? Bueno, pues gracias a vuestros comentarios he estado viendo un par de cositas y he visto varias cosas. Lo primero es que este Furia Luminosa no es el mismo Furia Luminosa que conseguimos anteriormente. Tienen cosas muy diferentes. Entonces, si nos vamos por ejemplo a mis dragones y en mis dragones nos dirigimos obviamente a mi Furia Luminosa, que es este, que en verdad no es un Furia Luminosa, sino que es la Furia Luminosa, o sea, es la novia de Chimuelo. Igual que no es lo mismo un Furia Nocturna que Chimuelo. Son dos dragones diferentes. Bueno, pues este dragón es diferente al otro Furia Luminosa. Así que hoy vamos a hacer que nuestro Furia Luminosa evolucione, ya que han puesto un nuevo huevo. Creo que si me meto en la tienda podré verlo, no lo sé, vamos a descubrirlo, a ver si es verdad. Vamos a ver si esto carga un poquito y lo vais a ver. Ahí está, perfecto. Vale, nos vamos aquí a la zona de huevos de dragón y clase embestida y tiene que estar por aquí el de Furia Luminosa. Mira, Light Fury Egg, aquí está. Es totalmente diferente, o sea, no tiene nada que ver. Mira, fijaos, este es más pequeño, este es más grande y no tiene nada que ver con Chimuelo. O sea, es bastante llamativo eso, que no tenga que ver nada con Chimuelo, pero sí, este clase embestida es de diferente forma. Así que lo vamos a comprar. Creo que tengo uno, pero igualmente lo voy a comprar y vamos a dirigirnos a la zona de Escuela de Dragones porque quiero que vuelva a ser incubado un huevo con nosotros. Así que vamos para allá. También mucha gente me dijo que es normal que al poner tantos huevos empiece como a fallar el juego porque no está el juego preparado para poner tantos huevos y aclosionar. Pero bueno, nosotros lo hicimos bien. ¡Eh! ¡Qué guapo! Este es uno de los dragones que también eran híbridos. No me acuerdo si lo tenemos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que sí lo tenemos híbrido, este dragón. Si no, da igual, porque sabéis que lo voy a traer absolutamente todo para que todo el mundo lo mega disfrute. Así que bueno, vamos a la zona de Hatch, que es básicamente la zona de crear a los huevos o criarlos, mejor dicho, que molan mucho. Y vamos para allá. Fijaos la cantidad de dragones bebés que hay por aquí. Y mírate este, ¿os sabéis? Este es mi dragón, pero es muy diferente al que vais a ver ahora. Así que bueno, vamos por aquí y vamos a entrar. Ok, hay bastante gente, ¿eh? Pues recordáis que esto con el tema de que todo el mundo está queriendo jugar es diferente. Vale, todos estos huevos están literalmente listos para salir, pero de momento no van a salir. Lo que vamos a hacer es comprar un huevo de furia luminosa. Vamos a darle a totalmente ready y a ver si me deja. Esto está cargando todavía. Esto está un poquito raruno, ¿eh? Bueno, ¿cómo está esto? Como veis, no funciona mucho. Ah, vale, ahí está. Vale, no sé qué dragón le he dado. Le he dado a otro totalmente random, que obviamente no es el que queríamos. Pero bueno, mirad, aquí sale otro nuevo dragón, que por cierto es tres de los nuevos, y está muy guapo. Miradlo aquí. El Frostmare. Ya haré vídeo de él, no os preocupéis. De momento vamos a ponerle el nombre de algún suscriptor. Por ejemplo, vamos a llamarlo Zelda Ugu. Me gusta el nombre de Zelda. Damos OK, damos que sí, y ahí está nuestro nuevo dragón. Pero como digo, no íbamos a por el Frostmare. Ya haré vídeo del Frostmare, no os preocupéis. Lo que quiero ahora es hacer vídeos sobre el furia luminosa. Ya compraremos otro Frostmare y saldrá esto en el vídeo, ¿de acuerdo? No os preocupéis y le pondremos el nombre de un suscriptor. Vale, vamos a moverlo, por ejemplo, a este. Está lo mismo, no importa. Pero lo que vamos a hacer es darle un Speed Up a este, darle a Hatch, y ahora sí que sí. Vamos a por el dragón que queríamos, el furia luminosa. Es un huevo gigante, ¿eh? Es un huevo súper gigante. Aquí está nuestro nuevo furia luminosa. ¡Qué bonito! Vale, me gustaría llamarle como un suscriptor o una suscriptora. Todo depende de muchas cosas, pero es que también me gustaría llamarlo como me hubiera gustado que se llamaría el furia luminosa de la película. Porque si uno es desdentado, es decir, chimuelo, o sea que le faltan los dientes, y la otra tendría que tener muchos dientes. Así que como tiene pinta de molar, lo pillas, pues la llamaríamos molar, porque me gusta. En plan, molar. Ok, molar es un tipo de diente, por si alguien no lo pilla. Así que le vamos a poner molar y aquí está nuestro nuevo dragoncito. Un furia luminosa bebecito. ¡Míralo qué mono! ¡Ah! Aplausos, aplausos, todo el mundo aplausos. ¡Míralo qué mono! Vale, ahí lo tenemos. Vamos a moverlo a este establo mismo, sin más, y nos vamos con él. Vamos a ir directamente saliendo de esta zona, la zona de estos dragones. Mira, aquí están los dragones establos, que no me acordaba de los establos. Y vamos a ir directamente a la zona de la escuela para verlo un poquito, y luego lo llevaremos directamente también a la zona del mundo oculto. Mirad, es que es diferente, o sea, son cosas diferentes, fijaos. O sea, es un modelo diferente, no es como el modelo normal, se ve bastante bonito, y sobre todo los ojos son muy diferentes. Fijaos que es como... está un poquito bizco. O sea, si os fijáis, este está un poquito bizco. Pero bueno, vamos con nuestro dragoncito, que nos sigue. Ahí está, nos está siguiendo poco a poco. Y lo vamos a llevar directamente a la zona del mundo oculto para ver cómo es de bebé. Y luego, obviamente, lo evolucionaremos. Vale, ¿este sería un furia luminosa normal o el furia luminosa de siempre? Creo que este sería el normal, ¿eh? No lo sé, vamos a verlo después. Vale, nos vamos a tirar por aquí. Espero que nuestro dragón nos siga. A ver si nos sigue nuestro dragón. Vale, nos sigue. ¡Ahí está! Mirad nuestro dragón cómo nos sigue desde abajo. A ver, ven por aquí, dragoncito. ¡Míralo! ¡Qué mono! ¡Cómo nos sigue! Vale, nos vamos por abajo. ¡Vamos, sígueme! ¡Yo! Nos vamos a la zona del mundo oculto. Mi zona favorita de absolutamente todo el juego. Ya lo sabéis que a mí esta zona es mi favorita y es que me encanta. ¡Uh! Mirad cómo es en el mundo oculto. Es muy chulo, ¿eh? Mirad cómo luce, luce absolutamente todo. Ven por aquí, que te quiero ver mejor, por favor, dragoncito. Sube aquí. Ahí está, ya ha subido. Miradlo. ¡Cómo mola, eh! Mola muchísimo. Vale, ahora lo suyo sería comparar este dragón con el dragón, por ejemplo, Pouncer, que es el más cercano. Así que vamos a sacar a Pouncer para ver cómo se ve, a ver si es diferente, a ver si lo han currado un poquito más. Mira, aquí está Pouncer, ¿vale? Vamos a sacarlo. Activamos. No, visitar. O sea, ¿no puedo activarlo? ¿Por qué no puedo activarlo? O sea, ¿por qué no puedo activarlo? Qué raro. Mudarse. Igual no tiene establo. Vamos a mudarlo igual. Igual no tiene establo. Vamos a mudarlo ahí. Vale, ahora sí podemos. Vale, Pouncer, activamos el dragón. Vale. ¿Diríais que es igual? No, no, no. Cambia la... La nariz cambia. No es igual, igual, igual. O sea, puede que sea igual, en plan el modelo, pero no es igual del todo. Si os fijáis, vale, vamos a activar este. Fijaos que la cara es totalmente diferente. Tiene unos rostros más lindos. Y ahora si ponemos este, es mucho más pequeño, como os fijáis. A ver, es diferente, pero a la vez es un poquito igual, ¿eh? Pero sí, el modelo es diferente. Al menos la textura, para que no se note tanto, que es el mismo dragón. Vale. Ahora que estamos una vez aquí, vamos a darle a... ¡CRECER! Vamos a comprar... Vamos a comprar 10 mismo. Compramos. Porque también tenemos que hacer un vídeo de haciendo todos mis dragones adultos. O sea, no se puede quedar ningún dragón sin hacerse adulto. Fijaos que aquí está esta parte de cómo se hacen adultos y es muy bonito. Vale, vamos a darle que sí y vamos a moverlo a nivel 10. A ver cómo se ve nuestro nuevo Furia Luminosa. Espero que se vea bien. Ojalá, ojalá se vea bien. Vale, está cargando. Ya sabéis que el juego, como está entrando todo el mundo, va un poquito raro, pero... ¡Oh! Sí que es diferente. Es súper diferente. Es muy, muy diferente y... Vale, no podemos cambiarle... O igual sí. ¡Oh, el patrón sí podemos cambiarlo! Va, pues un patrón rosa. Un patrón rosita. Y los detalles también podemos... Los ojos también podemos cambiarle los ojos. Va, pues unos ojos... Unos ojos rojos. En plan... Es un Furia Luminosa malo. Y el aspecto... El aspecto también un poquito... No, el aspecto blanco. O negro. No, blanco está bien. Vale. Y las pinturas no tengo nada porque es un dragón diferente. Así que ok. Y sí, es más pequeñito. Es mucho más pequeño. Vale, vamos a darle ok. ¡Dios! Fijaos. Es súper diferente. ¡Hola! Vale. Mucha gente me dijo que era un dragón totalmente diferente. Que era súper rápido. Que tenía un vuelo empicado súper guay. Y efectivamente, mirad qué vuelo empicado tiene. Y mira cómo se mueven las alas. Es un dragón muy chulo y muy bonito, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con el Furia Luminosa normal. Madre mía. A ver qué colores tiene. A ver, este tiene el color apagado. Vamos a ir yendo por aquí a ver qué color... Vale, tiene aquí color normal. Veía color morado. El color azulito característico. Muy chulo por debajo, la verdad. Súper chulo por debajo. Eh... Está muy bonito. Y mirad cómo se le mueven las alas. Le han puesto físicas a las alas cuando se mueven. Fijaos. ¡Buah! Vamos a ir con esto. Vamos allá. ¡Biii! ¡Buah! ¡Vamos! Mirad cómo mola. Esto es una auténtica locura. Esto sí que está guay y mola muchísimo. Mola mucho, mucho. Mirad qué guay. Vale, nos lanzamos un poquito. A ver cómo nos sigue. Mirad, mirad, mirad cómo nos sigue en picado. ¡Buah! ¡Qué guapo! Es un muy buen dragón. Vale, y como veis, es bastante pequeñito. Ahora vamos a pillar a mi Furia Luminosa normal, que sería el de la película. Y como veis, es también bastante... Es muy grande. Y a ver el tema de las físicas. ¿Tiene físicas? Vamos a ver. No, las alas no tienen físicas, como veis. Es un contorno normal. O sea, es un dragón totalmente diferente. Y si veis, el vuelo en picado es totalmente diferente el vuelo en picado. O sea, no es un dragón Furia Luminosa como tal. O sea, se lo han currado. Me parece un muy buen dragón. Como digo, este es el original de la película, ¿eh? O sea, no os confundáis. Vamos a poner ahora el que nos dan gratis, por así decirlo. O que podemos comprar. O sea, que es el nuevo dragón que salió. Que lo tengo por aquí. Se llama Molar. Activamos el dragón. Efectivamente, es totalmente diferente. O sea, mirar las alas, mirar el picado, es súper diferente. Todo es muy diferente y la verdad que mola bastante. Vamos a irnos a la Tierra Salvaje, que es donde suelo ver a los dragones mejor. Y donde queda muchísimo mejor este tipo de dragones. Porque de verdad me parecen una locura. Y es que es increíble. Está muy, muy, muy guapo. Mirad la texturita y demás. Vale, vamos a ponerlo en un sitio que se vea bonito el dragón. Yo creo que en este sitio se puede poner y se ve muy bonito. Ahí está. Para que todo el mundo lo vea. ¡Buah! Vaya pedazo de bicho, ¿eh? Voy a ocultarme yo para que lo veáis mejor. Pero vaya pedazo de bicho. ¡Cómo mola este nuevo dragón, eh! Está súper increíble este nuevo dragón. ¡Buah! Está muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Quiero que me dejéis en comentarios qué nota le pondríais a este nuevo dragón. La verdad, porque yo creo que le pondría... Es que no sé si ponerle un 8 igual. Yo creo que un 8 le podemos poner básicamente porque va a cerrar la escuela de dragones y estoy triste. Pero yo le pondría un 8, la verdad. Vale, quiero hacer ahora. Y es que quiero tener también la forma pequeñita. Es decir, quiero... O sea, aparte de tener el adulto, quiero tener el bebé. ¿Por qué? Porque me va a hacer mucha ilusión tener todos los dragones en todos lados. Y luego cuando hagamos el vídeo de Haciendo adultos a todos mis dragones, que ese vídeo será un directo y será el evento de despedida de Escuela de Dragones de mi canal. Porque ya sabéis que este juego va a cerrar. Entonces voy a hacer un directo de despedida del juego. Diciendo que, bueno, que nos ha dado mucho este juego y que algún día espero que vuelva o que algún fan cree algún juego parecido, etc. Entonces vamos a volver a comprar el dragón y lo haremos adulto también en el directo. Creo que el día 29, 28 o 29 de junio, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de una semanita haré el directo. Os avisaré por YouTube, os avisaré por vídeos, por la pestaña de comunidad, os avisaré por todos lados. No os preocupéis que ninguno se lo va a perder, ¿de acuerdo? Vale, compramos esto. Ya está comprado. Vamos a meterlo por aquí, vamos a darle a que sí, le vamos a dar a ready, vamos a usar un hatch y aquí tenemos nuestro nuevo dragón. Que como digo, este lo vamos a reservar para el directo y va a tener el nombre de un suscriptor o suscriptora. Así que no olvidéis estar en el directo. Miradlo, qué lindo. Tenemos más, ¿eh? No os preocupéis. Este va a tener el nombre de un suscriptor y va a ser para, a ver que lo mire, Jimena Gamer. Pues Jimena Gamer, este dragoncito es para ti. Podemos ponerle el color que queramos. ¡Ostras, qué bonito! A ver, lo vamos a dejar en verde, el patrón lo vamos a dejar en rojo y los ojos también en azulito. Me gustan en azulito. Y el patrón también en azulito. Vale, vamos a decir que hoy, que ok, le damos que sí y ya tenemos nuestro segundo nuevo dragón. Pero como digo, va a haber muchos más y vamos a hacer que todos los dragones puedan tener un sitio en nuestros establos. Me va a doler despedirme de ellos, pero es que es lo que toca. Vamos a moverlo al establo este, que es donde está molar. Perfecto. Y nos vamos a dirigir a Tierra Salvaje para darle un vistazo nuevo a este dragón que es diferente. Y no nos habíamos dado cuenta de que se puede intercambiar el tema del color. Así que creo que va a quedar bastante bien. Vale, vamos a volar un poquito por aquí. A ver, vámonos. Fijaos la cantidad de gente que tiene aquí sus dragoncitos. Bueno, ¿y este que está bugueado? ¿Y este dragón? Un pesadilla que está bugueado aquí. ¿Qué miedo tú? Uy, va, qué miedo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. ¿Y esto? ¿Por qué me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿What? ¿Por qué me sigue? ¿Qué miedo? Sí, sí, me está siguiendo. Pues no quiero tocarlo. Tengo miedo. Mira todo el mundo con los dragones, ¿eh? Ostras, ese dragón es muy chulo. No sé cuál es. Ese dragón es el mismo que ese. Y eso tiene pinta... O sea, ese dragón no sé cuál es. A ver, mis dragones. Vamos a activar el chipón en un momento. Que quiero volar. A ver, vamos arriba. ¿Es este qué dragón es, gente? ¿Me lo podéis decir abajo en los comentarios qué dragón es este? Porque es que no me acuerdo de haberlo visto nunca. A ver. Es... Parece un... Es un grito... Es un... Es un muerte susurrante titán o algo así. Parece un muerte susurrante titán, ¿verdad? Creo que es un muerte susurrante titán. Sí, puede ser hecho, ¿eh? Puede ser un muerte susurrante titán. O... Sí, es un muerte susurrante titán. Sí, de hecho sí es. Con una skin muy chula, la verdad. O es una mezcla entre muerte susurrante y grito mortal. Raro, pero muy chulo. Y mirad, aquí tenemos a un Coruder Gripper. O sea, un Death Gripper con un... Eh... Con un destribador que no es así. Un dragón híbrido muy chulo. En fin, vamos a activar nuestro dragoncito. Bueno, primero vamos a ir hacia arriba. Vale, ahí está. Qué bien vuela chimuelo. Es increíble. Vale, vamos por aquí. Y vamos a ir aquí, que es donde habíamos puesto... Habíamos puesto aquí el dragón, creo. Si no me equivoco. En plan, para verlo mejor. Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Estaba aquí el dragón. Mirad qué chulo. Está increíble este dragón, ¿eh? Vale, vamos a activar el otro dragón que está por aquí. Que es el anterior. Ahí está. Jimena. Activamos el dragoncito. Está cargando. Venga, cárgate. Cárgate. Vamos, 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 vamos. Clash en vestida. A ver si carga. Eh... ¿Os imagináis que me peta ahora mismo el juego? ¿Y se me rompe el juego? Pues seguramente se me rompe el juego ahora. Porque están los servidores un poquito raros. Vale, he conseguido volver. Se ha cerrado el servidor. Vaya, qué cosas. Porque el juego está un poquito raro. Pero bueno. Vamos a darle aquí. Jimena Gamer. Lo activamos para verlo por última vez. Ahí está. Y vamos a ponerlo aquí para que lo veáis todos vosotros. A ver, que me siga. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí está. Quédate ahí. Y perfecto. Mírala qué linda ella. Qué bonita que es. Mírala. Eh... Es que está increíble. O sea, vaya pedazo de juego, en verdad. Se nos va. Pero bueno. Espero muchísimo que os haya gustado este pedazo de vídeo. Que me dejéis en comentarios más dragones que queréis que traigan al canal antes de que se cierre este maravilloso juego. Y nos vemos en la próxima. Adiós.